¡Avanzo! Profesor Carlos Torres, puro San Pedro, Michoacán ¡Aveje! ¡Aveje! ¡Aveje, Raúl García! ¡Ey! No sabrás para dónde me fui, cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar este dolor Yo iré a donde nadie pregunte nada de mi vida Así nunca sabrás lo que ha sido de este corazón Lo que tengas de mí te doy a tus recuerdos Las caricias te contan, tu amor siempre te di Si mis besos sabían y muy amargo Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Y uniré hacia un mundo distinto Lejos de tu vida Y donde puedas mirar las estrellas Y veo un mundo mejor Y verás con el tiempo querido Que todo se paga Cuando sientes que nadie se vive Como lo hago yo Como... Bueno… Y dentro.. Como... Ya hablas yo Y vivías que un mundo distinto Legón de tu vida Y donde puedan mirar las estrellas y el mundo mejor Y verás con el tiempo cariño que todo se va a acabar Cuando sientas que nadie te quiere como lo hago yo Cuando sientas que nadie te quiere como lo hago yo A toda la racita que es el ambiente y los saludos por supuesto Seguimos complaciendo a toda la gente A eso venimos y con este calorcito pues más te apetece Vamos a convocer a mi compa el pollito con el corrido de estilo villacarno Para él y toda la gente que lo acompaña Bienvenidos, saludito A los guanches de Polichucho que están pidiendo a la guancha de oro por supuesto A los amigos Por el final de fin del series 5 La familia Rentería, la familia Ochoa por supuesto Para el copito y el gato y toda su gente Saludos a la quisallera, la familia Peñalosa La familia Abandonado La familia Fiindrioma por supuesto Rápidamente por aquí dice Para la gente de Rosario con el corrido El corrido del tamal En esta ocasión nos vamos a complacer al Pueblito con el estilo Michoacán y a toda la gente que lo acompañe por ahí. ¿De dónde? ¿Del Pinsá? ¿O de aquí? Que venga, vamos a complacer a la gente con la canción estilo Michoacán, el corrido estilo Michoacán. Dios no me la entrega más, es la ausencia de una leyenda. ¡Venga! ¡Adice! Ahora le vamos a poner ya a Santos, nos tiramos chocados, a poner los carreros por ahí que nos están solicitando. Y en la grabación está bien, la que te queda a ti mi amigo, se llama Borracho, te recuerdas, le invitamos a todos los discípulos, a toda la gente presente y a los consejos que nos escucharán, que nos ven por ahí. ¡Saludos! Hace bien cuando yo estaba tan contento, que he venido por aventarme unos tequilas, y el sentirme ya rodeado de mariachi, me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me tocaran cuatro copas, y aquella tocanse en un mundo raro, luego vino el rey, la misma y muchas otras, y me dio juguete y les pedí para todo el año. Y yo no sé por qué borracho te recuerdo, que en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que hay en el mundo raro y hondo, solo viva, solo viva, pa' quererte. Me acordé de aquella vez que enamorados, al mariachi le pedimos muchos soles, los cantamos, los bailamos y vibramos. Y yo no sé por qué borracho te recuerdo, que en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que hay en el mundo raro y hondo, solo viva, 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 solo viva. Solo viva, solo viva, solo viva, solo viva, solo viva. ¡Vamos! No, no, no. Vienen hielitos. ¿Cuál fue? De coheteros. No quería descubrirlo, pero ya... Vienen hielitos. Con harto y hielo. ¿Cómo va, mi hermano? ¿Cómo va ese pronóstico? Ahí vamos. Y creenme que te estoy echando la mano, ¿saben? Andale, para atrasar el cham. Saludos. Para Jenny. Para Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Andan siguiendo a la quinceañera. Andan siguiendo a la quinceañera. Para sus chambelanos, para sus papás. Para toda la gente de Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Para Javier de Rombos. Mira nada más. Pero hay que mejor tomar. Hay que pisear. Con lo que sea que esté frío, ahorita. La gente de la barra. Mitigamos la calor. Con esos servicios que da los cantineros. Ahora diablo. Bien pastos quizá. Ahí le va. ¿Cómo dice? No. 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 de palabra, con la betánceta fina, comenzó su línea de cine muy abajo, aunque en todo los clientes partaba un conente para darse a paso, no le importaba riesgar, no le importaba progresar, con el aire muy duro, su voz con acento, estilo michoacán. Una llamada privada, muy inesperada, llegó por esa represa, el cabenal gordoso, la pensó muy poco y rápido contesta, se escuchó la voz sin nombre, no dijo su nombre, fue directo al grano, me han dicho que tú las puedes, y ocupó gente ahí en el otro lado, por su manera de hablar, su poquera del animal, no me la doy de muy gallo, pero mandé el jale y aquí los sacamos. Con un plazo de veintiún días, a trescientas libras que le habían mandado, apenas contaban siete, y a los billetes serían paquetados, y ya tengo listo el billete, se acabó el primero, mandé el otro viaje, fui grabado con honores, y se convirtió en una pieza importante, empezó a brillar muy fuerte, en cantidad los billetes, un nombre y una envidia, amistades a las falesas y gente corriente. Memorias de las vizcarias, cuando festejaba, eran muy alegres, su super lo acompañaba, la talla fajada, pa' cualquier pendiente, siempre jalaba la banda, tomaba bucanas y también lo hiciste, pero como es de costumbre, andando en la lumbre, no falta el corriente, ahora cumplo mi sentencia, estoy detrás de las rejas, y me van a volver la cara, dos o tres culebras, cuando esté de vuelta. NoARDO ¡Gracias!